Bienvenidos, continuamos hoy con nuestro curso de historia del traje, la indumentaria o el vestido y trataremos el tema de la moda en el siglo XX, siendo este sin duda el siglo de los grandes diseñadores. Veamos para comenzar el contexto histórico. Podemos decir que este fue un siglo de grandes avances tecnológicos en la televisión, el internet y el cine. En la medicina tenemos grandes adelantos, en la prevención y tratamiento de enfermedades, en nuevos medicamentos, en el transporte también tenemos muchos avances y en las comunicaciones también tenemos notables evoluciones. En este siglo tenemos también desafortunadamente hechos críticos como las guerras mundiales, las políticas de exclusión social, también vamos a tener mucho desempleo y la aparición de mucha pobreza en general. Comencemos con los hechos importantes de indumentaria de 1990 a 1950, que fue una época marcada por el individualismo y el nuevo pensamiento más global. Tenemos aquí una nueva sociedad donde las mujeres adquirieron más poder a nivel profesional, donde tenemos mucha fascinación por el deporte y grandes avances tecnológicos. En esta época definitivamente las mujeres dejan aparte el corsé y buscan prendas más funcionales. Así vemos que los diseñadores crearon nuevos estilos para las exigencias de esta época. Veamos de 1900 a 1910. Este es el periodo comprendido entre los inicios del siglo y el inicio de la Primera Guerra Mundial, que se dio de 1914 a 1918. En Inglaterra este periodo lo conocemos como periodo eduardiano y en Francia como la Belle Époque. Es definitivamente un periodo de ostentación y extravagancia. En la indumentaria femenina de esta época tenemos una mujer que busca resaltar la silueta usando un corsé salud. Este corsé mantenía el cuerpo rígidamente derecho, afinando el talle y potenciaba también el tamaño del pecho. En cuanto a la falda podemos decir que esta iba ajustada sobre las caderas y caía en forma de campana. Llevaban en el cuerpo cascadas de crochet irlandés. Era una labor de ganchillo y esta imitaba un encaje. Las mangas que usaban eran tan largas que alcanzaban a cubrir media mano y se ajustaban en la muñeca. Durante el día podían llevar vestidos que cubrían todo el cuerpo. En la noche usaban ya vestidos más escotados. Ellas usaban blusas muy adornadas con boleros y un corpiño llamado etón. Un ejemplo de los cambios que comenzaron a darse fue el del diseñador Paul Pourette que creó un abrigo de línea holgada que iba recto rechazando un poco el corsé. Se desplaza el centro de atención de la cintura a los hombros. Esto con vestidos de corte helénico de cintura alta. Estos también iban sin corsé. Vinieron también vestidos inspirados en el ballet ruso y en el estilo oriental. Esto con colores japoneses y dibujos orientales. También vemos pantalones holgados de odalisca y kimonos japoneses. Veamos la indumentaria masculina de esta época. En la cotidianidad los hombres usaban chaqueta y un sombrero de hongo. En cuanto a los pantalones podemos decir que los llevaban cortos y estrechos con la raya marcada y una vuelta en el bajo. Usaban cuellos altos de lino, blancos y almidonados y también sombreros de paja. Cuando iban a una ocasión de etiqueta usaban sombreros de copa y el redingote. Veamos de 1910 a 1920. En este año hay una pequeña pausa de la moda con la primera guerra mundial desde el año 1914. Luego de finalizar en 1918 la moda encuentra una nueva sociedad. Las mujeres en este momento ya se habían incorporado al mundo laboral y sus actividades sociales habían cambiado sustancialmente. Ellas ahora iban a la universidad. Podían tener una profesión. También se les veía conduciendo coches. Los hombres practicaban deportes como el tenis o el golf. Y tenemos también como bailes populares de esta época el tango y el charleston. Veamos puntualmente la indumentaria femenina de esta época. Antes de la guerra. Un hito importante fue en 1910 cuando Paul Porette creó la falda trabada. Que tenía una forma que resultaba incómoda al caminar. Esta falda era larga hasta el tobillo y iba ceñida en las rodillas y iba liberada en la cintura. Estas faldas las acompañaban con sombreros muy muy grandes. Y este estilo daba la sensación de un cuerpo en triángulo invertido. Definitivamente cambiaron el adorno de los vestidos por botones dejando atrás los encajes. Otro hito importante es en 1913 cuando aparecen en los vestidos los cuellos en B. También que sobre la falda ponían otra falda tipo túnica que llegaba justo por debajo de la rodilla. En el caso de los sombreros de este punto se hicieron más pequeños y los llevaban pegados a la cabeza. También encontramos que los trajes sastre siguieron siendo muy populares en esta época. Durante la guerra tenemos un cambio fundamental en las labores de las mujeres. Ya que comenzaron a hacer muchos trabajos que anteriormente hacían solo los hombres. Así que ellas tuvieron que mantener muchas labores de la sociedad mientras los hombres estaban en la guerra. Es por esto que el nuevo vestuario era más sencillo. Se acortaron las faldas para que fueran más cómodas y las mujeres pudieran tener más libertad de movimiento al trabajar. Definitivamente aquí se convierte el sastre en una prenda muy popular. Ahora después de la guerra, esto en 1918, hay un cambio importante y es que el corte de la cintura se bajó a la altura de las caderas. Esto hizo que las mujeres comenzaran a verse un poco más como chicos. Tenemos aquí vestidos sueltos de cintura baja y largos hasta la rodilla. También tenemos el sombrero de campana ajustado que llamaban cloche. Este llevaba alas recortadas que apenas dejaban ver los ojos. Como vemos aquí definitivamente abandonan los grandes sombreros y los adornos. También se modifica fundamentalmente el peinado a un peinado más sencillo y un peinado corto. Para el deporte se destaca el vestido pantalón de playa de Coco Chanel y los bañadores. También los trajes más cómodos y los conjuntos de chaqueta de punto. Vemos también el pantalón estilo marinero y los sencillos vestidos negros. Estos los adornaban con bisutería. Veamos puntualmente la indumentaria masculina de esta época. Los hombres también buscaron más comodidad y sobriedad durante la primera guerra mundial. La chaqueta de ellos iba más holgada y los pantalones más estrechos. Vemos que después de la guerra el redingote definitivamente cayó en desuso. Y el chaqué lo odiamos solo en ocasiones especiales como bodas, funerales o ante la realeza. El long suite que era el traje de calle se convirtió en la ropa más habitual de la ciudad. Pasamos ahora de 1920 a 1930. Aquí vemos gran influencia de los movimientos artísticos, del surrealismo y el futurismo. Esto con accesorios radicales y extravagantes. Luego tenemos la depresión económica de 1929 o llamado también el crack del 29. Y esto acabó prósperos años de alta costura. En este momento incluso vemos confección casera ya que muchas personas se arruinaron en este momento. Luego se dio una lenta recuperación de la economía. Veamos puntualmente la indumentaria femenina de esta época. Vemos una moda andrógina en las mujeres. También vemos que surgen nuevas figuras de la moda. Una de las más destacadas, Coco Chanel. Una de las cosas que dio tanta popularidad a Chanel fue la sencillez y la elegancia de sus trajes. Aquí tenemos ahora un hito importante. En 1925 presenciamos la aparición de la falda corta. Y esta se mantuvo hasta 1929. A finales de la década de los 20 vemos que las faldas comenzaron a alargarse de nuevo. Y el talle vuelve a la cintura. Suprimieron el sombrero de cloche y las mujeres volvieron a llevar el cabello largo. En cuanto a la indumentaria masculina de esta época, vemos que en 1923 el traje de chaqueta se acortó. También ellos eliminaron la abertura en la parte de atrás. Entró un poco en desuso el chaleco y se puso más de moda las chaquetas cruzadas. Una característica importante fueron los pantalones más anchos. Veamos ahora los años 1930 a 1940. Aquí vemos un cambio de los vestidos rectos de la década anterior. Y vemos que comienzan a realzar el busto. Continúa la tendencia del cabello largo. Y usaban mucho los vestidos largos para la noche. Vemos que las casas de alta costura comenzaron a diseñar jerseys y pantalones deportivos. Con la idea del futuro pret-arporter. Una destacada fue Elsa Schiaparelli en la moda urbana. Y también en los vestidos de noche de hombros cuadrados y cinturas marcadas. También vemos como destacados a Chanel y Vionette. Estos con reconocimiento internacional. Tenemos a Cristóbal Valenciaga en 1937. Que se dio a conocer por modernos diseños. Los 30 los vemos influenciados por la moda americana. Y también adquirieron mucha popularidad los diseñadores americanos. Con ellos vemos una moda desenfadada. Inspirada en la vida californiana, neoyorquina y en los campos universitarios. También vemos con ellos prendas deportivas de algodón o punto de lana. En Hollywood en el momento se veían hombros anchos y caderas estrechas. Veamos puntualmente la indumentaria femenina de esta época. En cuanto a los vestidos de día podemos decir que los hicieron más cortos. Y en la noche podemos ver que los vestidos llegaban a la punta de los pies. En los 30 vemos un cambio de foco de atención que pasó de las piernas a la espalda. Esto con escotes. Llevaban las faldas ajustadas en la cintura y en las caderas. Acentuando mucho la zona de las nalgas. Vemos mucho mangas largas. Y también vemos que llevaban el cabello corto. Y se puso de moda un pequeño bucle a la altura del cuello. También acompañaban estos peinados con un sombrero ladeado sobre el ojo. Vemos muy de moda los boleros y las capas en este punto. Para el tenis crearon falda pantalón que llegaba ligeramente por debajo de la rodilla. Y esta la llevaban sin medias. Vemos que los trajes de baños tuvieron cambios importantes. Casi desaparecen las faldas de los bañadores. La línea de la exila la agrandaron y el escote se hizo mucho más pronunciado. Vemos aquí el primer traje de baño sin espalda. En 1939 con la segunda guerra mundial podemos ver que aparecen restricciones de tejido. Y se fomenta un estilo sobrio militar. Esto con faldas rectas, lisas y sin pliegues. También usaban chaquetas con hombros rectos y hombreras. Cinturones pronunciados, bolsillos funcionales. Usaban también sombreros muy sencillos. Y los zapatos los llevaban con plataforma y suela de corcho. En cuanto a la indumentaria masculina de esta época. Ellos comenzaron a usar pantalones knickerbrokers. Estos eran anchos y llegaban hasta la rodilla. También usaban mucho estos pantalones para jugar golf. Conozcamos ahora de 1940 a 1950. Tenemos que en Estados Unidos las faldas se hicieron más anchas. A partir de unas cinturas que se hacían diminutas. Y las llevaban con medias de nylon. También tenían sombreros. Usaban zapatos de tacón. Y usaban también cuellos brillantes y guantes. Esto debido a que la situación política y económica de Estados Unidos en este momento era un poco mejor. En Europa fue diferente. La moda se restringió muchísimo por la segunda guerra mundial. Y aquí si vemos una línea militar. Luego de la guerra si vemos una moda francesa que se recupera. Y la moda americana se afianza. En cuanto a la indumentaria femenina de esta época tenemos traje de chaquetas de dos piezas. Esto con materiales sencillos. También usaban pantalones holgados. Que se buscaba que fueran muy prácticos. Se pusieron de moda zapatos pesados. Y las medias no eran muy usuales en esta época. Por lo que en algunas ocasiones las reemplazaron por calcetines. Entre las características de los sombreros encontramos que eran diminutos y austeros. Esto con un aire militar. Podían ir adornados con flores y velos. Aquí vemos que aparecen los bolsillos falsos en las chaquetas. Después de la guerra las mujeres quisieron usar prendas menos sobrias como en otras épocas. Así tenemos que en 1947 Christian Dior lanzó una colección de gran éxito llamada colección New Look. En esta vemos cinturas ceñidas. Usaban corset. Aparecen nuevamente faldas amplias que iban acampanadas y largas. Vemos también hombros redondeados. Prendas que realzaban el busto. Y formas elegantes. También vemos otros estilos con Valenciaga y Saint Laurent. Con cinturas bajas, a veces anchas y altura en los vestidos. En cuanto a la indumentaria masculina. Vemos que también el vestido del hombre sintió nostalgia de los años 20. Así vemos chaquetas largas ajustadas y abrochadas hasta el cuello. También pantalones ceñidos y sombreros de hongo con alas curvas. Pasemos a la indumentaria de 1950 a 2000. Comenzando con 1950 a 1960. Aquí continúa el florecimiento de la moda inspirada en el arte. Y hubo mucha difusión a través del periodismo. Continúan los grandes diseñadores de alta costura como Dior, Valenciaga y Chanel. Chanel se hace famoso con su traje de chaqueta de punto. Que fue el traje de Chanel de estructura simple y funcional. En Francia crean el concepto de ropa de marca que vemos hasta hoy en día. Y vemos gran influencia de la moda americana con el cine y el turismo. Aparece en Estados Unidos la industria del perte ad porte. Y esto llega hasta Europa. El estilo de Marilyn Monroe reemplaza a los moños y los sombreros de los 40. Puntualmente en la indumentaria femenina encontramos estrechez en la cintura y foco en el busto. En este momento las caderas pasan a tener todo el centro de atención. Esto con una moda que trataba de ser más juvenil. Vemos que aparecen enormes chaquetas, rebecas con avalorios y camisas de estilo masculino. Esto con Chanel que tenía una moda unisex. En cuanto a la indumentaria masculina vemos que el traje se usaba cada vez menos. Para el trabajo los hombres buscaban más vestidos con pantalones de pana o algodón. Y rara vez usaban en esta época los chalecos. Los cuellos vemos que eran tan pequeños como los usaban en 1900. Veamos ahora de 1960 a 1970. Aquí vemos un auge de la sociedad de consumo. Y también otra característica fue una juventud que buscaba su propio modo de expresión. Esto con el auge de las artes y el cine. Vemos mucha crítica social por medio de obras literarias en este momento. Y vemos nuevos estilos literarios. También vemos grandes estilos de música como el pop. Un ejemplo destacado de esta época fueron los Beatles. Aquí es cuando vemos la aparición de la minifalda. Y encontramos creaciones de alta costura futuristas y minimalistas. Ellos usaban mucho las formas geométricas en esta época. Y entregaron colecciones de tejidos artificiales. Vemos aquí un cambio fundamental con mujeres usando pantalones y haciendo topless. Y un gran movimiento importante se dio en San Francisco. Y este movimiento se llamó movimiento hippie. Veamos puntualmente la indumentaria femenina de esta época. Por primera vez vemos una moda que se centra en adolescentes. Vemos escotes muy bajos. Vemos que las faldas se acortaron por encima del muslo y la aparición de la minifalda. Esto en 1965 con Mary Quant. Usaban fibras sintéticas rígidas y la línea trapezoidal. Vemos vestidos y abrigos holgados y sin talle. Estos eran estrechos en la parte posterior y se iban ensanchando a medida que descendían formando un trapecio. En cuanto al estilo hippie vemos mujeres con vaqueros bordados que llevaban flores de muchos colores. Aparecen los pantalones campana, las camisas con estilos indios y florales, las faldas hasta los pies anchas. Y también vemos que llevaban el cabello largo y usaban flores para adornarlo. Se destacó el diseñador español Paco Rabanne que experimentó con materiales alternativos como el metal. También usaba plásticos, cadenas, papel, cintas adhesivas o cualquier material. En cuanto a la indumentaria masculina de esta época vemos que el cuello de las camisas ya no los almidonaban. Las puntas de las camisas eran redondeadas o de extremos muy largos. Usaban traje, chaqueta o pantalón y chaqueta combinados. Los que pertenecían al movimiento hippie usaban pantalones de campana, camisas con estampados y también llevaban el cabello largo. En cuanto a la moda de 1970 a 1980. Aquí tenemos como característica que la moda deja atrás el estilo futurista y vuelve a la normalidad en los diseños. Vemos que continúa la moda americana, los pantalones vaqueros y las camisetas. El movimiento hippie sigue teniendo vigencia, pero adicionalmente vemos otros nuevos estilos como el punk, los surfistas, los deportistas y algunos estilos de moda nostálgica que se inspiraban en el pasado. Aquí se pone de moda nuevamente la confección casera haciendo faldas de tweed y prendas de patchwork. En cuanto a la indumentaria femenina de esta época tenemos pantalones ajustados y prendas de punto que pegaban al cuerpo de manera exagerada. Se vuelve a poner de moda resaltar las nalgas y las faldas se fueron alargando, cubriendo parte de la pierna que permanecía a la vista con leotardos de canalé, calcetines o calentadores. En esa época las mujeres llevaban abultadas en aguas campestres los lotardos, pantalones de campana y los pantalones cortos llamados mini shorts. Se pusieron muy de moda los colores chingones y estos los combinaban con todo tipo de prendas y estilos étnicos. También se puso de moda en esta época las gafas. Un hito importante de este momento fue la consolidación del movimiento La Liberación Femenina que dio la luz a una moda práctica y de trabajo. También vemos una moda inspirada en los uniformes británicos y americanos. Y en general podemos ver que también las mujeres usaban chaquetas de motociclista y camisas masculinas. En cuanto a la indumentaria masculina tenemos, estrecharon un poco la cintura por inspiración femenina y llevaban la camisa con puntas redondeadas y extremos largos. Se pusieron de moda las chaquetas deportivas y los hombres comenzaron a usar la misma ropa para trabajar y para salir. Definitivamente aquí se usa mucho menos el smoking en la década de 1980 a 1990. Las casas destacadas de esta época fueron Chanel y Hermes. Podemos encontrar también otros como Armani que diseñaron sofisticados trajes de chaqueta para hombres y mujeres. Otros diseñadores de esta época fueron Jean Paul Gaultier, Versace y Vivian Westwood. Aquí tenemos estabilidad política y económica, lo que representó una moda conservadora, elegante, funcional y sencilla. Las revistas de moda en esta época se hicieron mucho más innovadoras y trataban de ayudar a conseguir un criterio personal en la moda. Puntualmente en la indumentaria femenina tenemos un sentimiento femenino, enérgico y en este momento las mujeres se sentían seguras de sí mismas. Por lo que querían buscar un estilo de vestir personal. El ideal de belleza era una mujer deportiva, delgada y ambiciosa, que quería ser dueña de su vida personal y profesional. En 1982 vemos mujeres con trajes con un aire masculino. Las podemos ver con camisas sin cuellos, tirantes y chalecos. Incluso en esta época podemos ver también que las mujeres usaban smoking. Los peinados iban voluminosos, usaban joyas grandes y también se pusieron de moda las sombreras grandes. Así vemos cinturas pequeñas, faldas rectas y tacones altos. Que daban un efecto agresivo femenino. También vemos pantalones vaqueros estilo country. Se pusieron de moda las blusas blancas de volantes de inspiración eduardina que venían desde Gran Bretaña. Con Madonna se pusieron de moda los crucifijos, las cadenas y las pulseras de caucho. Con Lady Di vemos un interés por el estilo romántico. Otra inspiración fue la serie de televisión Dinastía que popularizó grandes sombreros y hombreras. Y también vemos la influencia de Chanel en una tendencia de mujer ejecutiva, conservadora y con estilo. En cuanto a la indumentaria masculina de esta época tenemos. El traje de hombre llevaba hombreras y jerseys extremadamente holgados. Michael Jackson causa furor con las chaquetas de cuero rojo y los pantalones de paracaídas. Pasemos a 1990 a 2000. Tenemos un hito importante y es el progreso de las telecomunicaciones con el internet. En la moda juvenil vemos que volvieron los 60 y los 70. Esto con el estilo grunge, el hip hop y el estilo retro. Por otro lado también encontramos un estilo más sencillo con diseñadores como Giorgio Armani, Calvin Klein y Jill Sander. Aquí es cuando encontramos que se ponen de moda la utilización de las marcas, los símbolos de grandes diseñadores como la G de Gucci, la de Dior y la imagen del jugador de polo Ralph Lauren. También podemos ver el estilo underground donde usaban cantidades de piercings y tatuajes. Y finalmente tenemos el siglo XXI. Aquí vemos un giro total en la moda. En este siglo tenemos una moda ligera e individual. Una moda que es adaptable y para todos los gustos. En esta época vemos grandes diseñadores. También vemos prendas que encontramos en las tiendas y grandes almacenes. Y también vemos que muchas prendas se desechan en la temporada siguiente. Es así que encontramos mucha creatividad, individualidad y moda para todos los gustos y estilos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!